Ahora le vamos a leer una noticia, se la vamos a leer paso a paso, porque vean ustedes la implicación de Begoña Gómez con Globalia y cómo presuntamente utiliza el puesto de su marido para estar aquí en el meollo, en el meollo de la cuestión. Dice Sánchez, Armengol y la Colotrama pagaron, atención, 28 millones al esponso conyugal de Globalia. La relación de Begoña Gómez, la esposa del presidente Sánchez con Globalia, supera lo más estruendoso. Le patrocina una firma rescatada por su marido con 616 millones. Pero meses antes, las administraciones socialistas ya regaban por una doble vía al grupo aéreo. Lo contratan a dedo para transportes de mascarillas por atención 5,7 millones de euros. En su mayoría de esto se lo da a Armengol. Y la Colotrama lo fleta por 3,6 millones tras captar 54 millones del PSOE bajo sospecha de corrupción. Y suma al menos otros 19,3 millones facturados a defensa a dedo. La agenda de sus amistades peligrosas es elocuente. 2018, agosto. Begoña Gómez ficha por el Instituto Lie África. Un mes después, Zurán, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, su futuro esponso con Globalia, se reúne con Sánchez de Moncloa, uno de los muchos encuentros que tendrá. 2019, 22 de enero, Globalia y la Organización Mundial del Turismo lanza Bacalua, el primer hot global de innovación en turismo. El 15 de julio del 2019, las estatas africanas presentan soluciones en el Instituto Europeo África Center en Madrid. Asiste el presidente de la Organización Mundial del Turismo al evento junto a otros funcionarios de la OMT, en representación de la organización como uno de los socios claves del evento. El 20 de enero de 2020, la Organización Mundial del Turismo y Globalia designan los ganadores de la segunda competición de start-up de turismo, una categoría social innovator, detrás del Instituto África Center, dirigido por Begoña Gómez, que asiste al reparto del premio que financia Globalia y la OMT y pilota su entidad. Un anuncio de lujo. El 21 de enero de 2020, Sánchez respalda la iniciativa de la Organización Mundial del Turismo y convierte a España en sede de la Cumbre Mundial del Turismo. El 22 de enero de 2020, el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, mantiene un encuentro en el start del grupo de la presidenta y la directora del África Center, Felicia Appenteren y Begoña Gómez, dentro del marco de FITUR. Y el 24 de enero de 2020, el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, presente en la intervención de Sánchez ante el Consejo Español de Turismo. O sea, la relación entre Begoña y Gómez y Globalia es constante. O sea, es constante. No solo que le hace de lobby, presuntamente de lobby, a Globalia para que se haga aquí la cumbre del turismo, sino que recibe responsos muy sustanciosos y reciben premios y hay un feedback de ida y vuelta constante. Y luego la entrada en ese rescate, que lógicamente, teniendo esa relación, tienen precisamente a la persona de contacto para que ese rescate se haga. Que nadie entiende que una empresa que cuesta 700 millones le hagan un rescate de 615 millones. A lo mejor un rescate de 100 millones, de 200 millones, pero no por el valor de la empresa entero. La relación sí parece que existe entre la mujer del presidente y ese emporio que era Globalia. Globalia, con esos 28 millones de euros y todo lo que ha sido, he ido relatando. Las consecuencias que tendrá que, si pudieran ser penales a raíz de la investigación, pero tiene que haber, desde luego, debería haber, pero todos sabemos que no, unas consecuencias electorales. Aquí se vota con un fervor cuasi religioso a determinados partidos, independientemente de lo que hagan. En otros países fueron castigados electoralmente por esas tramas de corrupción, pero aquí en España me temo muy mucho que no va a haber esas consecuencias, desde luego, electorales. Y lo que todos pedimos, llegados a este punto, es que se investigue hasta el final, hasta sus últimas consecuencias, porque yo no recuerdo los últimos 10, 12 años un caso, una trama de corrupción de la magnitud de la que estamos hablando, yo no la recuerdo.